Hola chicos, aquí nuevamente con un nuevo video por el canal y esta vez con... Retos de youtubers más grandes de Beach Boogie Rising 2 Ey, pero que si hicieron todos, me dejaron solo con el pinche robot Hey parce, desde aquí alcanzo a mirar que no has dejado tu like, brother Desde aquí miro que no has dejado tu respectivo like Parce, me ayudarían demasiado si todos pulsaran ese botoncito de me gusta A ver bueno chicos, ya sin nada más que decir, vamos con la primera persona que nos quiso poner este reto Más que persona es un youtuber bastante reconocido entre la comunidad de Beach Boogie Rising Y estamos hablando de... Ya basta de estupideces Así es, Steve LXR se ha unido a esta hermosa dinámica y este fue el reto que nos puso Mi bro Gerardo sin wifi, tengo un reto bien chévere para ti Te reto a ganar una carrera sin utilizar el poder del personaje y sin potenciadores El coche te lo dejo a tu elección Así que te deseo mucha suerte mi pana Y espero que logres hacer este reto recontra chévere Sinceramente Steve no se complicó mucho al mandarnos su reto La verdad que es muy complicado Obviamente porque no vamos a utilizar ni poder de personajes Ni poderes de ataque ni de velocidad O sea parce, tenemos que jugar a puro contrarreloj A ver gente, vamos con la primera carrera A ver que lo que va a ver si es que nos puede salir de primeras O es que se nos va a complicar mucho Así como lo que pasó con el reto de Somber Somber la verdad se me tiró, me tiró demasiado duro parce Yo no soy tan insano y él me tira severos retos parce WTF con el brother no me la puedo creer Hey parce, algo que les quería comentar a todos ustedes Bueno no va relacionado con este reto Pero pues sin embargo voy a aprovechar un pequeño momentico Pa, no puede ser lo que me acabo de pasar el día Bueno ayer, antier, el día que juguemos el evento del Surstum Yo a ustedes les mostré mi tabla de posiciones Y parce, en mi vida me había salido una tabla de posiciones tan insana Y menos si eran creadores de contenido O personas reconocidas entre la comunidad de BeachBug y Racing Fue algo totalmente random Y la verdad es que eso va a quedar para el recuerdo de este hermoso canal Para los que quieren mirar cual fue mi tabla insana Los invito a que se vayan a la sesión de mi comunidad Aquí en el canal y pues pueden mirarla Ahí es una publicación que yo hice Justo después de haber terminado el evento Entonces pues chicos pueden ir a pasar a verlo Y de paso pueden suscribirse al canal Gente parce, ya vamos a llegar a los 23 mil suscriptores Bastante rápido socio, pero bueno chicos ya Hablando de cosas que no tenían que ver con el reto Ya terminé en cuarta posición Y bueno la tentación me hizo aquí jugar con la velocidad supersónica Pero no, vamos con la siguiente porque no cumplimos el reto Ok crack ya nos encontramos en la siguiente carrerita Y la verdad es que voy a concentrarme lo más que pueda ¿Por qué? Porque no pienso darle muchas vueltas ¿Por qué? Parce me demoro mucho haciendo este tipo de retos Es que algunos son bastante difíciles Otros pues se necesitan de mucha suerte En este caso yo necesito simplemente tener un poquito habilidad Y tratar de acortar la menor distancia posible Parce, hagamos de cuenta que este es un reto contra reloj Pero bueno va a ser bastante complicado Porque no tenemos la ayuda de los potenciadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok chicos volvimos aquí con el reto Y bueno ustedes estaban mirando ahí un pequeño boblecito de CJ En la pantalla verde, claro que sí Y bueno chicos vamos en segunda posición En la vuelta número 2 Esta va a ser la definitiva parce Simplemente nos saltaría Que derriben al Zipo ¡Ay que buena! Murciélago la muerte Uy con esta la ganamos parce Con esta la ganamos Simplemente tenemos que llegar en primera posición Está tentador el teletransporter Pero aquí terminamos en primer lugar Y vamos Y solo me queda decirte Steve brother Que reto cumplido Por cierto quiero aprovechar este momento Para felicitar a Steve Por esos 200 mil suscriptores La verdad que el parcero se lo merece demasiado Siempre ha sido muy humilde Siempre ha sido una gran persona Y pues la verdad tengo mucho que agradecerle Así que Steve brother Te felicito Espero que consigas mucho más Y puedas llegar al millón lo más pronto posible Ahora vamos con un siguiente youtuber Que tiene más de 44 mil suscriptores en su canal Y estamos hablando de El Francis O más conocido como el rey de los Creepypasta Bueno así lo llamo yo El parcero es uno de los creadores Mejores creadores de Beach Boogie Racing En cuanto a los Creepypasta Entonces pues la verdad Es que muy merecidísimo Y bueno chicos Vamos con el reto que nos mandó el pana Y es el siguiente Que si me siento capaz Super capacitado para este increíble reto Que la verdad el socio se puso la 10 con ese reto ¿Por qué? Porque es un poquito más fácil Que el que nos puso Steve Pero bueno vamos a ver que tanto se nos complica Porque hay veces estoy con una mala racha Aquí tenemos el Beach Boogie Como nos dijo Y bueno nos vamos a equipar el personaje que erramos Igual no podemos utilizar su poder Entonces nos equipamos a la comandante Nova Ok ok Me lo voy a cambiar simplemente Por evitar los comentarios de ustedes Diciéndome pecho frío Ahora sí Ahora sí Después de esto Vamos a proceder a equiparnos Todos los potenciadores comunes En este caso Pues vamos a reemplazar simplemente Los que tenemos ya equipados Ok Nos ponemos por aquí el control La imitación La jaula para gallinas En fin Nos vamos a quitar todos los poderes Que en realidad no nos sirven de nada Nos ponemos los verdecitos Y vámonos de una Para la pista de carreras Y bueno mis crack Ya nos encontramos aquí En la nueva pista de carreras Bueno nueva no es Quise decir En una nueva En una nueva carrera O algo así Bueno en fin Lo que vamos a hacer Es simplemente ganarnos Estas carreras Y fácilmente Simplemente tenemos que estorbar Los bots Y hacer lo mismo Prácticamente que hicimos Con el reto de Steve Incluso es algo más fácil Porque podemos llevar Un poder El cual pues Podemos derribar A un próximo enemigo Lo cual haciéndolo Letilizar un poco Y bueno en fin Ganar la carrera Eso es todo A ver sinceramente Como este auto Lo que es el Beast Buggy No es que corra mucho Pues la verdad Es que puede que nos complique Un poco Pues eso espero Parce En el reto de Somber La verdad que me complicó demasiado Por ser este auto Tan lento Bueno en fin Es el auto Que nos dan Al iniciar el juego O sea no podemos pedir más Pero bueno chicos Ya dimos la primera vuelta En tercer lugar Demasiado bien Siento que estamos bien Bueno ya nos salió Lo que fue el Nitro Y aquí nos terminan explotando Ok chicos La verdad es que Me estoy asustando un poco Espero ganar a la primera No me quiero alargar mucho Con este video Ya llevamos 8 minutos De video brother La verdad que Tiene que ser esta Si o si Hey gente Ya estamos a punto De ganar esta carrera Brother Que nos sale aquí Ok la dinamita No no te la puedo creer Como nos va a salir El regalito Parce En cuarto pues No te la puedo creer Que mala suerte Brother Nah parce Bueno en fin Ya después Vamos a hacer La carrera buena Y después de tanto De tantos intentos Por fin Pudimos hacer La carrera buena La verdad Que se me complicó Mucho más De lo que pensé Pero bueno chicos Aquí vamos con la definitiva Y bueno chicos Después de tantos De tantos intentos Vamos con un siguiente intento Bueno Eso es lo que creo Parce Esta esperamos Que sea la definitiva Ustedes ya lo saben Gente Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Que es lo que nos va a salir En esta carrera Y yo creo que ustedes Aprecien muy bien Porque bueno Ustedes saben que El único poder de velocidad Que tenemos Aquí es el nitro Que ya nos salió ahorita Y bueno Cogemos algo de ventaja Y bueno Ustedes dirán ¿Por qué no utilizas El poder de Reds? Pues obviamente El reto no nos permite Usar el poder de personaje Entonces no podemos Utilizar el poder de Reds Así que chicos Nos toca aguantar Con lo que podemos Ok Aquí nos lanzan Bueno ¿Qué es eso parce? No recuerdo Como es que se llama El poder de este potenciador Ah ok ok Se llama ojo de túnel Si efectivamente Así es que se llama Pero bueno chicos Aquí logramos tirar Unas matatenas Bastante fácil Bastante sencillo Lo más clásico Que pueda haber Y ok Vamos en tercer lugar La primera vuelta La verdad que esto pasa Demasiado rápido Y yo lo único Que quiero es ganar Parce No se me ha dificultado Mucho He hecho varios intentos Aproximadamente 5 o 6 Bueno Podríamos decir 7 Más o menos ¿Por qué? Porque no los voy contando Bien Pero pues bueno Es un aproximado Y bueno chicos Aquí ok Nos lanzan el regalito Que nos dan Ok no No fue algo muy malo No fue algo que nos explotó De una Fue simplemente esto Que pues tampoco No es que cause Mucha controversia En la carrera Pero bueno Aquí el poder del club Nos termina saliendo Ok Nos sale nuevamente El nitro Esta es la definitiva Parce Tiene que ser la definitiva Gente Vamos con la rampa Aquí ok La cogemos lo mejor posible Bien Parce me gusta Me gusta esta carrera Es que así debería ser Desde un principio Pero no Nunca nos sale algo Aún así gente Se termina llevando esto Y yo me termino Estrellando aquí Con las calabazas Pero vamos en primer lugar No creo que nos alcance Y ok Vamos Buena Sabía que era el mejor jugador De Beach Boogie Rising Ahora si chicos Ya Quiero simplemente Decir una frase Y es la siguiente Francis Solo me queda decirte Que reto cumplido Y bueno chicos Ahorita si me despido Espero que hayas dejado tu like Y te hayas suscrito Nos vemos en un próximo video Adiós Un saludo para todas las babies De Latinoamérica Ahorita si me despido 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 Gracias.